Gracias. 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 No diga polo. Gracias. 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 Los acontecimientos de los últimos días nos recuerdan que la vida y el hálito de la humanidad está en las manos de Dios. Gracias. Nos llevaron al precipicio del abismo y por la mano de Dios fuimos recordados que lo que verdaderamente importa en nuestra vida y en nuestro país. Esta cosa que hacemos se llama la política. Vale, pero no es importante, pero es nuestra gente que siempre debería valer lo más en todo lo que hacemos. Dándole la voz a todos los estadounidenses cotidianos. El presidente Trump no ha solo transformado nuestros partidos, sino ha inspirado a un movimiento. Un movimiento de la gente que crean nuestras comidas, que cosechan nuestra comida, que arreglan nuestros carros, construyen nuestras casas, los impuestos que fundan al gobierno y los hijos que luchan nuestras guerras. Difíciles. Americanos como Corey Comparatore. Él era un jefe del cuerpo de bomberos. Fue descrito como el mejor padre que una hija podría pedir. Un hombre de Dios. Amaba a Jesucristo con ferozidad. Y Corey era uno de los millones de americanos que trabaja en hacer nuestro país grande. Él no era rico, no era famoso. Y la única razón por la que conocemos a la historia de él y su nombre es porque la semana pasada, el sábado, él cubrió su hija y su esposa de una bala, perdió su vida de la misma manera que vivía, un héroe. Y la única razón por la que conocemos a la historia de él y su esposa 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 de él. Y aún están pensando, estos, estos son los americanos que tienen las gorras rojas y esperan bajo un sol esperando escuchar a la Trump hablar. Lo que ellos quieren, lo que ellos piden, no es odioso, de odio. Lo que ellos quieren es trabajos y precios bajos. Quieren fronteras protegidas y seguras y personas que vengan aquí, que vengan aquí legalmente. Quieren estar seguros de criminales y terroristas. Y quieren que nuestros líderes se ocupen más de nuestros problemas aquí en este país, en vez de los problemas de otros países lejanos. Hay nada absolutamente peligroso o nada, nada que ponga y divide a nosotros con la meta de poner a americanos primeros. ¡U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U. América y lo que es. América no es el color de la piel o etnicidad. Americanos son personas tan diversas como la humanidad en sí. De muchos somos uno. Como la vida de nuestro vicepresidente J.D. Vance, salimos de personas ordinarios que alcanzamos cosas extraordinarias. ¿De dónde venimos? Venimos de pioneros que fueran al oeste siguiendo sus sueños. Esclavos que ganaron contra la esclavitud. Tenemos exiliados procurando la libertad. Inmigrantes que dejaron todo lo que tenían porque no podían cumplir el propósito de Dios en su vida en la nación a donde se encontraba. Eso es lo que es un americano. Y colocando americanos estadounidenses primero, debería ser lo que estas elecciones son. Cuando el presidente Trump estaba en la Casa Blanca, los americanos tenían más dinero, precios bajos. Nuestras fronteras estaban seguras y las leyes fueron obedecidas. Irán estaba quebrada. Los talibán pararon de matar a los americanos y Putin no invadió ningún país. Ahora, debajo Biden, precios altos, criminales, drogas, se permiten inundar nuestras calles y terrorizar nuestras gentes. Irán tiene dinero para apoyar a los terroristas. Los talibán los inmigraron a Afganistán y no uno, sino dos guerras grandes. Han sido iniciadas. La única manera de asegurar que América regrese a lo que era y colocando Donald Trump como nuestro presidente de nuevo. Nuestro país ha sido lesionado por las decisiones malas de gobernantes débiles. Pero ahora, aunque estamos sangrientos, tenemos que pararnos, tenemos que luchar, no con violencia, con la destrucción, sino con nuestras voces y votos. No luchar contra uno al otro, sino luchar para las esperanzas y sueños que tenemos en común y luchar por una América donde estamos seguros de aquellos que procuran hacernos daños en nuestras calles y afuera, lejos. Y no estaremos solos en esta lucha, que siguiendo, liderando el hombre que aún lesionado, se levantó, levantó su puño y nos recordó que nuestra gente en nuestro país siempre vale la pena luchar por ellos. Es tiempo, es tiempo de colocar nuestro país y nuestra gente primero de nuevo. Y si lo hacemos, juntos, haremos nuestra gente rico de nuevo. Si haremos eso, prósperos de nuevo, haremos nuestro país seguro de nuevo. Juntos, haremos Donald Trump nuestro presidente de nuevo. Y juntos, no solamente haremos América grande de nuevo, haremos más grande de en cualquier otro momento. Gracias y que Dios lo bendiga.